Municipio de Osorno va a realizar celebración del Huetripantu o Año Nuevo Mapuche. Actividad se va a efectuar en Casa del Folclor y considera lo mejor de las tradiciones de este pueblo originario de nuestro país. Degustación de comidas típicas, danza y la realización del tradicional EFCU tendrá la celebración comunal del Huetripantu o Año Nuevo Mapuche, que va a realizar el municipio de Osorno este viernes 22. La actividad tendrá lugar en la Casa del Folclor ubicada a un costado del Museo Interactivo desde las 21 horas y rescatará lo mejor de las tradiciones mapuche y huilliche, tales como bailes, danzas y también relato de cuentos típicos. Cabe destacar que el Huetripantu es la celebración del Año Nuevo Mapuche que se realiza durante el solsticio de invierno entre el 21 y 24 de junio y es un día sagrado para los mapuche, ya que es el día más corto del año y por ende la noche más larga y corresponde al comienzo de la época más fría del año. El Huetripantu, o también la nueva salida del sol, representa el momento exacto en que el sol, o antu, aparece por el oriente, dando paso al nuevo ciclo de vida en la naturaleza. Durante este espacio de tiempo antes de la salida del sol, el universo, la naturaleza, las vertientes, los animales, entran en su máximo apogeo y plenitud y por ende están en el equilibrio y perfecta armonía. Con esta actividad, el municipio de Osorno se hace parte de esta fecha tan significativa para el pueblo mapuche y huilliche que en esta ocasión considera una celebración hasta la madrugada para dar así la bienvenida a un nuevo año.